Amigos, bienvenidos a un video más, pues por acá nos encontramos en la casa de doña Melisa. Ya le pido unos permisos para entrar a doña Melisa. Ya le pido unos permisos para entrar y pues ella aquí está en su lugar el día de hoy. Su habitación. En su habitación. Así es. Pues el día de hoy les vamos a mostrarles cómo quedó lo que es el área de su cuarto ya pintado. Por aquí podéis ver, hermano, pues quedaron unas hermosas paredes de dolor de riqueza. Así es. Y unas paredes grises. Ese es color agua. ¿Este? ¿Color agua? Acua. Ah, ok. Sí, porque el turqués va en otro lado. Va en otro lado. O sea que aquí el cuarto doña Melisa es agua. Acua. Con color gris. Con color gris perla. Gris perla. Tiene dos paredes de... Yo le pongo a ver que se acerca porque si no, no se mira el color. Ahí está. Y dos gris perlas. Bueno, acá está Mercy, la otra también es de color agua. Ajá, agua o agua. Yo creo que es agua. Ajá, agua. Y de este lado pues casi no se va a ver, pero es gris perla. Ajá. Ah, ok. Entonces esos colores nos pidió doña Melisa. Vamos a pasar para acá. Ajá. Mirá, enfocarnos a nosotros, a nosotros. Ajá. ¿Qué tal le parece a doña Melisa a su cuarto? Póngase ahí. Ella ya durmió acá. ¿Qué tal le pareció la diferencia entre repello y pintura? Ajá, está bonito. ¿Le gustó doña Melisa? Sí. ¿Qué sintió el siguiente día de abrir los ojos y ver su cuarto pintado? Ah, bien sorprendida porque los colores son bien bonitos y los dos cuartos quedaron igual. Esos son los colores que usted escogió, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ajá, ok. Están bonitos. Ah, me gusta este color que está aquí. El que está aquí, digamos, agua. Ajá, el color como el luz. ¿Ya te imaginas con la luz cómo se ve? Es como no hay luz. Ah, se ve más bonito. Es que no hay luz. Por eso es de que no se reflejaba y ya ver este luz se reflejaría bien bonito. Ajá. Ya ver luz, sí. Y pues ahorita toca el cuarto de las niñas. Ok. ¿Por qué? ¿Puedo pasar, pausar, 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 pausar? Y pues por acá el cuarto de las niñas o las grises como hay de la luz ponzo. Ajá. Por acá hay un rosado así como palorosa. A ver, sí. No me recuerdas que ese es un color mezclado. Sí, eso es, ajá, exacto. Sí, pues. Es un color mezclado para que diera ese color. Porque no era exactamente así, era otro. Entonces nos costó un poquito más cara la pintura, pero al final dio el color rosado. Y pues también se le aplicó otro color, ya que ahí nos mandaron unas fotos de Estados Unidos como sugerencia y pues Charlie nos las mostró. Y nos pareció bonito y le dijimos a Doña Melisa y dijo que estaba bien. Inclusive las niñas pues querían el color rosado en su cuerpo. Entonces de este lado se pintó de otro color. Un color morado lila. Un morado y lila. Un morado lila. Ajá. Y aquí el rosado, todos colores diferentes. Ahí se echan de alto. Se ve como que es igual, pero no. Pero no, ahí se echan de alto. La cámara se ve en la diferencia. Sí, ahí se. Si veía la luz pues se veía más la diferencia. Ajá. Pero como no tenemos luz. No hay luz, estoy. No hay luz. Primero Dios que se ve a poner lo que es la luz acá. ¿Eso les pareció a las niñas en color morado? Ahí está la nena. Melisa, Andrea. O Melisa, Andrea, la misma. Ajá. ¿Te gustó tu culo, nena? ¿Te gustó? Sí. ¿Te gustó cómo quedó tu cuartito? Sí. Sí, te gustó tu cuartito. Ah, qué bueno. ¿Y tu hermanita? ¿Y tu color que querías? ¿Qué color querías? El rosado. El rosado. El rosado. ¿Y estrellita? ¿Estrellita? ¿Y ese chivea? ¿Chivea? ¿No chivea? No chivea. Sí, no. Vamos acá. Sí, pero vamos a ir al cuarto. Sí. Vamos a ir al cuarto. De los varones. Sí. Bueno, pues este es el cuarto de los varones. Ajá. De... Así es que se mueve. Y el Héctor. Así quedó. Al final, al final, este es el cuarto que les quedó. Toda esa... Como que es Doña Melisa. No, no. Ajá, pero como no sabían cuál cuarto iban a dejar al final los varones. Y estaban deslizando Doña Melisa, ¿no? Pero al final se quedó con este cuarto... Lo que pasa es que se le explicó Doña Melisa porque el otro cuarto es más pequeño. Ah. Porque ese era especialmente... Para ella. Este... Esos dos grandes eran para los varones y para las mujeres. Por eso sí, ellos hicieron grandes para meter dos camas y un ropero. Sí, pues. Pues posiblemente, si en algún futuro ellos tienen la posibilidad, pues comen un televisor, ¿no? Sí, pues. Por eso se hicieron grandes y el Doña Melisa un poco más pequeño. ¿Por qué es solo ella? Ajá. Acá me aquí dos camas quedan... Ah, está. Bien, bonita. ¿Otra para aquí? Sí, pues. Ah, dígame en tres camas. Sí, acá. Bien. En tres camas o dos camas, dos roperos. Ajá. Así conocía a Raúl. Dos camas, un ropero. Y si hay posibilidad de un día, bien se puede poner un televisor. Sí, pues. ¿Se arruinó lo que tenías? Sí, como ahí los años nos entraba al agua por donde quiera. Y como yo a veces por mi trabajo me caía la lluvia. Sí, pues. Entonces, no es igual que uno de adultos de en casa que los niños. Entonces, a mí arruinó la que tenía. Ahorita le estoy echando ganas con el negocio para ver si quiero comprar una que sea de segundo. ¿Y qué le tal y para esa señora Melisa los colores de los cuartos de su casa? Que ya se mostraron. Ah, los que se mostraron. Todavía se mostraba bastante los colores y también el de la cocina también está bien bonito. Sí, pues. Ajá. Qué bien. Bueno, entonces vamos a la área de cocina. Sí, claro. Bueno, y pues por acá tenemos ya el verde menta de la cocina y el blanco antiguo. Ah, ok. Y pues así es como se conformó el color de la cocina. En la cocina. Eh, pues, doña Melisa nos pidió un verde. Ajá. Sí, lo que pasa es que doña Melisa estaba dudosa en qué color pintar acá. Y bueno, nos dijo a criterio, ¿va? Entonces, eh, o sea, platicamos con Charlie y todo. Los otros colores ellos los eligieron. Pero este, pues, ella me dijo, ah, yo no sé cómo quedaría bien. Yo creo que fue esto o la parte de afuera. Yo creo que fue acá, ¿verdad? Ajá, la cocina. Ajá, le llamamos para, para que ella nos dijera los colores. Y ella solo me dijo, va, está bien, pero ella no sabía qué color era. Sí, pues. Pero no sé qué le pareció ahora el color a doña Melisa, que se venga hacia acá. Que ese fue el color que ustedes escogieron, digamos, a su criterio. Dos colores. Esos dos colores. Ah, pues a mí me gustó bastante el color de aquí de la cocina. Me gustan bastante los dos colores, porque los dos colores también bonitos. Y como decía Mercy, ella me amó. Yo le dije que ella también me ayudara a, como, los colores, hay diferentes colores. Los opacos, así, más fuertes. Me gusta cómo quedó la cocina. Me gusta bastante los dos colores. El color que está aquí y este otro también. Y no diciéndole afuera, está hermoso. Ese era el color que quería. Al final sí le dimos. Ah, sí. El de la afuera que ya se va a enfocar. Pero como dicen los muchachos, va, que se siente así como que los colores transmiten mucha paz. Sí, a mí cómo me gustan estos colores. Y es que como al entrar, la primera impresión es la cocina. Ajá. La sala y cocina. Entonces, están muy bonitos los colores. De hecho, todos los colores que se eligieron. Y pues, fue decisión de doña Melisa. Así es. Ajá. Y pues, sí le gustaron los que se eligieron a criterio. Ahora los demás, sí, ella los eligió. Ahora falta la parte de afuera. Pero, no sé si ya mostró aquella pared. No, ahorita vamos a enfocar acá. Así como esta. Acá está la ventana, está todo pintado. Así es. Acá, miren amigos, cómo quedó. Esta parte de acá. Y pues, también acá, que es para el lado afuera. Blanco antiguo. Bueno, entonces, por acá, se terminó de pintar con el turquesa. Bueno, y pues, por acá, se pintó lo que es el color turquesa y el rojo óxido. Y pues, por acá, se van a preguntar por qué está... ¿Por qué se quedó manchado? Pero, mejor que lo explique doña Melisa. Ok, doña Meli. Sí, pero ahorita nosotros esperamos. Después de que el día de ayer, cuando yo vine de vender, porque ayer no estuve el... Ayer que se pintó la casa, no podía estar apoyando porque me hacía los días de venta. Ajá. Ojalá, le vamos a poner una de pasadas, porque ahí fue cuando ella se sentó. Como ella no se puede sentar en alto porque le hace mal por sus pies. Entonces, cuando se sienta, se sienta en el cemento y se reconstruye la pared. Sí, pues. Ajá. Y es que como esa de aceite. Ajá. Sí, también ella. Ya no le salió en la ropa a doña Rita. Ayer, le ayudó a lavar los trastes y que le sintió a las dos manos. Mira, ella también puede ser ella. ¿Tú también, Estrellita? ¿Quieres ver? ¿Vamos a ver? Ah, sí, pues. No te bañaste bien. Sí, sí, sí. Y ellos se quedaron intactos. Ajá, y cuando yo vine, andaban lavando los trastes y todo. Las bandejas con pintura de aceite ya no salen, les dije yo. Estas, deséchenlas o si quieren, mejor dejen que se seque primero la pintura y de ahí ya sale como que fueron nylon. Pero tal vez no me hicieron caso. No, pues. Porque a veces no le echamos esta pintura porque los suscriptores dicen que no les gusta que le echemos adherentes ni nada. Entonces, se pintó como viene la pintura. Ah, o sea, casi sí. Pura, pura. Igual la de agua. Igual la de agua. Ah, de agua tampoco. Entonces, yo les dije no vayan a tocar las bandejas. Ahí las dejan, solo déjenlas que se seque o deséchenlas, quémenlas. Porque a veces para juntar el juego ocupan las bandejas plásticas. Pero, pero él no era para jugar. Y ahí está la prueba. Sí, esta tiene las dos manitas. Y las de los pies. Y los dos colores. Sí. Cuando yo vine andaba lavando todos los trastes y vi que tenían las manitas manchadas. Pero ahí. Cuando hubiera venido otra vez, no es porque hasta el tonel está manchado de rojo óxido. Y las manos. Esta. La nena. ¿Qué le fue? Ella, según ella, quería lavar los trastes, pero ya no le sale. No puede ser que no le sale con agua. No, y con gasolina no sale tampoco. No, con la huesta. Sí. Y aparte que arde bastante. No sé si es la gasolina o el tine. Las dos queman. Las dos queman por la piel. Que es muy fuerte. Bueno, Yamel, y todo es. Así es como quedó lo que es. ¿A qué le hacen? Sí, ahorita vamos a pegar un poco por acá. Acá es la parte del baño. ¿Cómo quedó acá? Del mismo. Ajá. Hasta acá pues. ¿Qué animalero tiene? Aquí le hicieron lo que es este. Sócalo. Grande. Para que cuando prenda el agua ahí, pues no se ensucia va Raulín. Sí. Entonces pues, así es como. Esa es la diferencia. Ajá. De que, este, acá se pinta de aceite. Porque pues llueve, salpica. Y la de agua pues a veces se cae. Cuando es así. Entonces por eso siempre en las casas que hemos pintado, afuera se echa de aceite. Así es. Y adentro pues como no se requiere, entonces echamos de agua. Pero igual queda bonito. Ok. Bueno, Yamely, entonces algunas palabras ahí para. Francisco. Sí, pues. Un mexicano. Eso. Muchas gracias a don Francisco por el apoyo que me dio ya para la pintura de la casa. Fue algo bien bonito y algo que quedó bien. Así que todo quedó bien pintadito. El esfuerzo de los compañeros de trabajo porque pues yo no estuve por acá pero nos hicieron bien, ¿verdad? Sí, yo ahorita ya del último nos los apoyé ya al principio, así nos estuve apoyando. Ajá. Para mí es muy, bastante grande la ayuda ya que se llevó a cabo la terminada de la lámina y la pintura y todo es gracias a él. Me siento muy contenta y agradecida con él por el apoyo que me ha brindado ya que me ha brindado bastante apoyo durante bastante tiempo. Entonces bendiciones para él. Ahí sí que no hay palabras como expresarse uno, como agradecerle a él, ¿verdad? Pero que sea Dios que multiplique el apoyo que él me ha dado para mí y mi familia. Así es, Yamely. Pues bueno, vamos a ver este video por acá, esperando que les guste y pues nos vemos hasta la próxima. Adiós, Yamely. Adiós, nena.